Y me encuentro con Marcelito José. Marce, qué placer, qué placer volver a ver. Igualmente y no fue fácil conseguir una nota conmigo. No se piensa que, che Marcelo, no. ¿Cuánto hace que estás detrás de mí para conseguir una nota? Ahora que está la polémica en el bar, ahora que se fue para arriba, viste típico lo que hacen la mayoría de los artistas. Tremendo, tremendo. Qué lindo verte también a vos. Un placer, un placer estar acá, acá en el Elethon, compartiendo este hermoso momento junto a Marce, junto a Pame. Y bueno, acá estamos ya por comenzar la fiesta. Estamos con el súper clásico, el humor. Justamente, mirá, el título del show tiene que ver con la trayectoria. Son 12 temporadas de teatro en Carlopá. De teatro, son 12 temporadas de teatro. Porque yo después vine acá hace muchos años antes, que hacía restaurantes, la peña de los creadores, que hice muchos años. Pero lo que tiene que ver con el teatro son 12 temporadas. 22 años que vivo del humor. Entonces, voy a llamar un espectáculo que va a ser una recopilación de distintos shows. Y también el elenco que me acompaña va a ser gente con la que yo estuve en otro momento. Pamela, que viene seguido, ella hace varias temporadas. Mariano, con el que habíamos estado en Bien Argentinos. Y al elenco se le suma Gustavo Ulayma, que no sé, Latana, Javier y Fabiana García. Y mi papá, obviamente. Así que bueno, estamos martes, miércoles, jueves en el Teatro del Sol. Ahí con el súper clásico del humor, Marcelo José. Y un show que está muy fuerte humorísticamente. Estamos muy contentos. Y bueno, te diría que hicimos cuatro funciones, dos en diciembre y enero. Pero estaríamos arrancando fuerte esta semana, donde ya tenemos el show como queríamos tenerlo. Y bueno, y le vamos a dar para adelante en la Sala 3. Y bueno, y muy contentos por lo de polémica en el barco. Uno va juntando la gente porque es así. Somos energía y nos vamos poniendo en contacto. Y no es casual esta incorporación también. No, no, la verdad que quiero agradecerle a Marcelo porque bueno, yo hablé con él y me dio la oportunidad de poder estar un año más en Carlos Paz por Tercer B. Así que bueno, muy contento y agradecido a Marcelo, el súper clásico del humor y al grupo que también me aceptó muy bien. Así que muy feliz, muy feliz. Mostrando tu arte, la música. Tratando, tratando, haciendo un poquito. Lo que hacemos un poquito, ¿puede ser en la sala? Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol. Bien, vamos a estar, Teatro del Sol, Sala 3 con súper clásico del humor. Los esperamos, no se lo pierdan. ¿Qué días? Bueno, estamos martes, miércoles y jueves. Quiero seguir viéndote en Carlos Paz porque para mí es un placer tenerte no solamente como amigo, sino en el programa. Nos traemos suerte mutuamente, Marcelo. Así que vamos por varios premios de esta temporada 2019. Mucho amor, mucho amor porque te lo tenés recontremerecido. Yo no soy Jimena Latorre que ya te dio un pronóstico impresionante, pero te deseo desde lo más profundo de mi corazón todo lo mejor. Vos sabés que te lo tenés bien ganado. Gracias, Vanessa, sabés la aprecio que tengo a vos, a toda tu familia, haber conocido a tu vieja cuando estuvimos en Río Cuarto con esa historia de circo que tiene tu familia, que es para sentarse, para comer un asado y mirar fotos y charlas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias nuevamente. Mucha merda. Nos estamos viendo. Chau, 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 chau. Nos esperamos. Chau.